Ella es una flor Distinta a las demás La vi por primera vez Y entendí su sabor Manjar dulce Con pizca de jengibre Flor de chocolate Dulce pero picante Amable Y a veces gata Sabiduría Desordenada Parece activa Y orgullosa Pero es solo una niña Poderosa Su esencia huele a canela Miel y limón Y orgullosa Para muchos Pero eterna Solo para ella Solo para ella Pero eterna Pero eterna Solo para ella Flor de chocolate Flor de chocolate Dulce pero picante Flor de chocolate Flor de chocolate Dulce pero picante Flor de chocolate Olcante Flor de chocolate Flor de chocolate Sol de chocolate Un saludo Flor de chocolate